Por fin después de muchísimas filtraciones tenemos oficialmente la llegada del Xiaomi Mi 11 Así es de que hoy te vamos a contar todos los detalles respecto a este teléfono Sean bienvenidos a Splashby Tal y como todo estaba preparado, el día de ayer 28 de diciembre fue lanzado, fue presentado el Xiaomi Mi 11 Este es el nuevo teléfono de gama media el cual viene dispuesto a hacerse un espacio dentro de la gama alta La presentación estuvo un poco rodeada de esa incertidumbre en saber si realmente Xiaomi iba a quitar definitivamente el cargador O había considerado pues ponerlo nuevamente Y la verdad es que ni uno ni lo otro, o sea las dos cosas al mismo tiempo Uno de los principales puntos de esta presentación es que este teléfono vendrá en dos versiones por así decirlo Y es que podríamos comprar únicamente el Mi 11 sin cargador Pero también podremos comprar el Mi 11 con cargador Y ambas versiones tendrán el mismo costo Esto me parece una muy buena decisión ya que realmente no es lo que esperábamos pero estamos conformes Creo que dar la posibilidad al usuario de comprar una versión con o sin cargador Pues es un poco más amigable por así decirlo con el comprador Que definitivamente quitarlo de la caja Así que bueno vamos directamente ahora si a ver la ficha técnica de este teléfono Lo primero que nos encontraríamos sería su pantalla AMOLED que es de 6.81 pulgadas Y tiene una resolución QHD Plus Además de esto también tiene soporte para una tasa de refresco de 120 Hz Y también es compatible con HDR10 Plus Tenemos un panel de tipo Super AMOLED así es de que no podría faltar un lector de huellas debajo de la pantalla Aparte de esto también vemos que en los laterales tenemos unas curvaturas que están bastante bien Le dan un toque muy premium Si pasamos a ver los componentes internos que tiene el Mi 11 podemos destacar principalmente La llegada oficial del Snapdragon 888 Ya que este es el primer smartphone que trae este procesador Aparte de esto el Mi 11 podrá encontrarse en versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM Así como también 128 y 256 GB de almacenamiento interno En cuanto a la autonomía tenemos una batería de 4600 mAh Con carga rápida de 55W Carga inalámbrica de 50W Y una carga inversa de 10W Si vamos a la parte posterior encontraremos una triple cámara trasera Primero tenemos un sensor principal de 108 MP Luego tenemos un ultra gran angular de 13 MP Y finalmente un sensor macro de 5 MP Y bueno aparte de tener estos 3 sensores Me parece que la distribución estética que le han dado en la parte trasera está bastante bien Ya que es un poco diferente por así decirlo A lo que hemos visto durante este año No puedo olvidarme mencionar de que este teléfono vendrá con Android en su versión 11 Y la capa de personalización MIUI 12 Aparte de esto tenemos soporte para redes 5G Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, infrarrojos y el USB tipo C El Xiaomi Mi 11 estará disponible en varios colores Como por ejemplo el blanco, negro, azul, gris y naranja El Xiaomi Mi 11 de momento se queda en el mercado chino Pero si que es verdad que es muy probable que salga con otro nombre para el mercado internacional De momento nosotros tenemos los precios de referencia Y podremos encontrar el Xiaomi Mi 11 con una versión de 8 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento Desde los 600 dólares aproximadamente Sin duda creo que el rendimiento es uno de los puntos que tenemos asegurados con este Mi 11 Ya que tenemos el mejor procesador de Qualcomm hasta este momento O sea el Snapdragon 888 Y que no tengo dudas que estará muy presente en la mayoría de teléfonos de gama alta del próximo año Y bien que te ha parecido el Xiaomi Mi 11 ¿Crees que este será el mejor teléfono de gama alta del próximo año? ¿Crees que ha sido una buena opción la que ha dado Xiaomi respecto al cargador? No importa lo que tú pienses Déjalo abajo en los comentarios que los estaremos leyendo De momento te dejo estos dos videos para que los vayas a ver y sigas disfrutando de más contenido Te esperamos en un próximo video aquí en Splashbyte